buenas a todos y creo que hacía mayo fue el último vídeo que saque o por ahí os ha estado bastante tiempo parado y los que me han seguido saben que era porque está liado con el libro de fusión 360 que ya lo entregué a finales de julio y de paso os cuento y más o menos por noviembre me darán la el fichero y un pdf con corregido y maquetado y ahí tengo que dar el ok y supongo que tarda un par de semanas en imprimirse o sea que me imagino que el final de año o enero así ya estará disponible aparte de eso bueno quería quería aprovechar que bueno tengo esta esta funda está hecha en tpu y la diseñé en el segundo vídeo que saqué hace un año lo he estado usando durante un año ya se ve que esta guarra de que le he dado caña el color no significa nada vale hay muchas connotaciones políticas ahora y nada entonces pues bueno por aquí ya se ve bueno ha reventado tenía aquí una pieza que voló entonces voy a hacer un vídeo ahora que donde enseño cómo modificar un diseño porque bueno casi todo lo que hemos visto es voy creando cosas pero se va generando un histórico y la gracia precisamente es que puedes tirar para atrás vale y nada pues vamos a ello bueno este es el diseño que hice eso hará cosa de un año pondré el link al vídeo abajo en la descripción entonces lo que se trata es de hacer por un lado esto más ancho esta parte de aquí y además le pondré una pestaña también del otro lado porque resulta que cuando giras esto hacia adentro o sea te conviene más la pestaña del revés para que a tope aquí va en tpu o sea que dobla dobla lo suficiente y que más bueno aprovecharé para ponerle un logo aquí y poco más haremos bueno así seguramente también añadir parámetros para poder modificarlo según el tamaño de tu móvil ahora mismo es está hecho para el móvil que tengo yo entonces vamos vamos por partes lo primero es identificar qué que tenemos que modificar y dónde lo hemos creado o sea tenemos todo nuestro histórico por aquí y si os fijáis a medida que vas que vas pasando por las operaciones se van iluminando entonces qué es lo primero que tengo que modificar pues precisamente en este sketch como voy a hacer esto más esto más ancho pues partiendo de este sketch espera vamos a hacer al revés vamos a hacer con el histórico que será la mejor partiendo de este sketch hacía esta pestaña y luego creaba más pestañas y está aquí y ésta se está basando en unas líneas que tenía aquí definidas entonces tengo que ir a buscar dónde creaba estas líneas para marcar el ancho entonces en este ejemplo es en el sketch 2 que si lo edito veo que aquí tengo precisamente las dos líneas que marcaban está este perfil para luego obstruirlo y qué tengo que hacer aquí bueno quiero hacerlo un poco mayor que es decir que en vez de tener 15 pues que sea de 16 pues bueno cambio el 3 por el 4 aquí en la fórmula y ya está ahí esté este primer cambio ya ya está hecho pero mirando que tengo tengo notas por ahí va entonces después qué más tenía cambiar bueno a continuación el siguiente paso que tengo es una extrusión que hacían es el estudio de 3 de esta de esta pieza y entonces puedo aprovechar que tiraba 3 para arriba y si le pongo simétrico pues ya me sale una pestañita pequeña hacia abajo en realidad es como esto tiene un grosor 2 pues saldrá sobre saldrá solo un milímetro pero ya me va bien así no necesito que sea muy muy marcado y aparte de eso bueno supongo que todos tenéis claro que según lo que hagas la puedes liar si puedo hacer algún ejemplo que se me ocurra te puede pasar que si creas tienes este file por ejemplo y ya lo cojo y elimino la caja inicial o la voy a liar bueno aquí pues se me va a todo se me va a todo al garete vale y todo lo que marca en amarillo es porque ha perdido esto era una hacia una proyección de la caja y se ha perdido las referencias esto también hacía una extrusión que ha perdido las referencias y bueno y el resto parecido todo todo se ha ido al garete entonces bueno aquí con este ejemplo de lo que deshacer obviamente pero bueno que puede pasar que es cuando salgan guarnis amarillos no los dejéis es mejor que que intentes resolver porque porque está pasando porque muchas veces te sigue saliendo el diseño correctamente digamos como tú quieres que aparezca pero en realidad lo que está haciendo es que te está mostrando la versión que tiene en caché te lo dice en el mensaje pero realmente por los pasos que tienes ya no saldría esa pieza entonces si eso lo dejas y sigues diseñando sobre ello pues vas arrastrando cosas que te pueden dar problemas en un futuro también tienes que pensar que la aplicación se va actualizando es decir que si de aquí un año vuelves a abrir el fichero y tienes algo que está erróneo pues puede ser que precisamente con la nueva versión ya no lo interprete de la misma manera por decirlo bueno esto me lo acabo de sacar de la manga pero bueno es algo que puede me imagino que puede ocurrir no ha sido no ha pasado ya hasta ahora vale entonces sigo con las modificaciones ahora bueno con el último paso que he hecho es añadir esta esta pestañita por aquí debajo entonces que más tengo luego aquí estoy haciendo esta extrusión que imagino la tengo que hacer más la tengo que hacer mayor porque le tengo que dar más más grosor a la pieza está vale esto es el extrude 4 que apuntamos 13 vamos a editarlo 13 entonces bueno pues hacer cambios si sabes dónde están es bastante sencillo simplemente tienes que ir a buscar qué operación era botón derecho y editas la operación y puedes hacer aquí los cambios que quieras el tema es cuando haces algún cambio como decía que te afecta a lo que viene después de eliminar algo hacer desaparecer a los files por ejemplo no les gusta nada que desaparezca ajustó la lista que la habías marcado por dar un ejemplo vale qué más vale entonces seguimos y luego tendría que hacer hay otros que donde tengo el agujero este que es el sketch 6 vale ahora no se ven porque los tengo ocultos aquí esto sería aquí estarían todos los sketches pero bueno para para simplificar prefiero pasar por encima de ver que sea el hombre el que el que me interesa entonces aquí había hecho un offset de 2 milímetros y eso me había permitido pues darle bueno tener un agujero y tener esto regular pero no no me conviene entonces aquí me voy a cargar el offset directamente suprimo y lo que voy a hacer es que la vamos a poner una distancia entre este y este de 3 bueno en vez de poner 3 puedo marcar el otro para que utilice el mismo valor y luego entre este y este también de 3 y ahora me faltaría entre este y este que lo dejamos en 2 también entonces la gracia como siempre es que ahora cuando le dé al finish sketch en principio debería recalcularse es decir que si ahora tiro para delante el la operación que tenía de extrude esta que es un extrude cat pues ya me la hace conforme al nuevo perfil vale ahí si elimináis mucho puede ser que el perfil desaparezca o sea que ya no ya no tiene las referencias de qué es lo que tenías en el sketch y entonces es cuestión de volver a buscar en la operación volver a seleccionar el perfil nuevo que has hecho pero eso como siempre lo mismo saldrá un warning y lo tienes que editar vale y luego esto lo hemos unido y que más le hemos hecho un filet por los lados esto no toco nada y después tengo un filet por esta parte entonces está ahora que añadido esta parte de abajo pues también le voy a hacer un filet puedo editar esta misma operación y añadirle filet y vamos a hacer a ver si lo coge bien también un milímetro entonces aquí lo que me hace es si habéis visto hasta no me acuerdo cuándo fue el cambio bueno durante este año antes sólo se podían seleccionar aristas entonces ahora con filet puedes seleccionar caras puedes seleccionar hasta la ficha usted dice x crisis fichos vale pues al seleccionar la cara automáticamente a todas las aristas de esa cara les aplica les aplica al filet y lo bueno de esto es que por ejemplo antes de mencionaba sin el filet le eliminas nariz está se vuelte da un error pero de los rojos o sea que realmente ha perdido las referencias mientras que si estás dando a una cara si por el hecho de que eliminas una arista no te va a dar problemas porque lo va a aplicar a las otras que quedan en esa cara digamos vale entonces es como más permisivo lo único es que es eso se aplica a todas y ya está aquí lo tenemos y que me quedaría más espera de un vistazo en cambiar el strudel filet ya lo he puesto vale ahora lo que podría hacer es añadir un un logo entonces lo que voy a hacer es una poner aquí un dibujito vamos a darle insert svg y voy a seleccionar la cara estar aquí a esperar voy a hacer al final de todo deshago es que no me he dado cuenta que no había hecho todo el todo el histórico en un insert svg me lo llevo hasta el final hola aquí vale vale esto es la pieza modificada vamos a darle insert svg lo quiero por el lado este de aquí y vamos a buscar el svg que era creo que es este este es el logo de arte citos que es la la tienda online donde hago cosas personalizadas sobre todo en madera y usando fusión para lo que es el corte con cnc que igual algún día me pongo a hacer algún vídeo de cnc aunque eso lo hago a nivel hobby y hay otros canales como más puestos en el tema pero bueno siempre puede se puede hacer entonces nada esto como siempre lo escala lo arrastras lo pones donde te apetezca más o más aquí y ahora finalizó el sketch algo no le gusta vale y que no me gusta que tengo los que he hecho juntos y ahora lo que me faltaría es hacer una extrusión una extrusión vamos a coger esta pieza entonces para seleccionar aquí tengo un fallo en este vale pues nada vamos a aprovechamos y luego aunque lo explicaré un día más en detalle hay una opción que es un ad-in que se llama donde lo tengo sketch check sketch vale que lo que hace es identificar cuando hay un algún punto donde no están unidas las líneas entonces si hacemos esto que me marca azul si hacemos un zoom hasta ahí pues veremos que no que no coincide y ahora la gracia es que esto voy a ser complicado esto está en él límite bueno lo que podemos hacer es este sacarle el fix y entonces poner seleccionar los dos y hacerles coincide no sé si luego lo resuelto esto en dos o no vale perfecto no a ver dónde viene esta línea pues si no lo más fácil en estos casos es eliminar la línea y de aquí aquí y a tomar bien entonces bueno el éste es es un ad-in de estos que va bastante bien lo explicaré un día más así en detalle lo que hace es que te ilumina donde encuentra puntos que no están tocándose y que hacen que el perfil no te salga no te salga bien ahora por ejemplo ya no tengo la al haber cerrado esto este ya no me ya no me queda en azul que es como me salía antes bien entonces volvamos al exterior no ha usado la tecla e entonces seleccionar esto y aquí bueno si os fijáis tengo como muchas muchos perfiles entonces ir uno por uno es bastante coñazo y lo que puedo hacer es usar shift seleccionar todo con el 6 pulsado y entonces ahora puedo ir desmarcando lo que no me interesa que es un poco más eficiente no lo que sería este 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 vale y sólo me falta distancia le pongo menos 0,5 para que se coma medio milímetro y ok entonces vamos a esconder los sketches y ya tendrías la la funda lista para imprimir yo la impreso en vertical o sea apoyándose sobre esta cara la última vez que lo hice y me fue me fue bien en algo al ser tener una es el tpu en algún momento se nota un poco la en este caso en otra impresión no me ocurrió bueno que hay un poco desplazamiento de aquí de la capa porque la base es pequeña pero bueno como esto es para ir por montaña no tampoco es preocupante bueno no lo explicado pero la esto es una funda para llevarlo atado en la mochila y llevarlo puesto por aquí y que tengas el móvil a mano cuando vas a correr por montaña entonces queda protegido para que no se salga con el traqueteo de correr y que si te vas al suelo pues también tiene una buena capa de tpu para protegerlo vale y entonces bueno tampoco necesito que sea una filigrana de en cuanto a impresión porque bueno recibe guerra ya se ve este que bueno tiene después de un año estaba machacadilla vale entonces que nos quedaría bueno pues esta es la versión para mi móvil ahora lo que podemos hacer es añadirle parámetros para que metiendo el tamaño de tu móvil pues la cosa funcione entonces que viendo por aquí como está hecho el histórico realmente lo que hice fue que cree un bloque vamos a tirar para atrás lo que hice es primero crear un bloque entero al cual le aplique fillets y luego le hice un shell entonces el donde tendría los parámetros pues sería en la creación del de este bloque no es lo que me definiría el tamaño total de la pieza entonces vamos a y de hecho si haces edit feature aquí ves que tengo esto era el tamaño del móvil mío móvil incluyendo la funda con o sea lo que le quieras meter dentro de esto es para no tener que sacarla de bueno lo que lo que considere aquí de hecho está puesto si en realidad el link sería este y este sería el width pero bueno y que más y luego el espacio adicional que le dejo para bueno que sea fácil ponerlo y sacarlo en cualquier momento no? entonces ahora esto lo vamos a convertir en parámetros para poder introducirlo y que se quede adaptado a tu móvil dónde está esto bueno esto está en modify change parameters entonces vamos a crear un parámetro que será length width ahora me tengo que acordar de qué distancia vale 156 creo que era uno que será width quedan 81 y otro que será height perfecto estoy poniendo en inglés porque tengo idea luego de publicarlo en cults y bueno para que sea el fichero fusione también para que sea comprensible para todo el mundo vale vale entonces ahora vamos a ver el tengo que darle ok primero vamos a ver si lo he hecho correcto 81, 156 y 10 change parameter 81, 156 y 10 vale perfecto pues nada una vez los tienes aquí pues ahora puedo venirme aquí y añadirle esto será el width es el parameter esto será length y esto será height no ha cambiado nada la diferencia es que si yo ahora vengo y modifico y esto le digo que ahora hace aquí que ahora hace 200 para que se vea pues me hará el bicho más grande vale entonces ahora simplemente medir el medir tu móvil con la fundita de rigor y modificar los parámetros aquí vamos a dejarlo ya finalizado vale pues bueno esto sería las modificaciones que que hemos hecho a esta funda ahora que solo quedará imprimirla y a ver que tal y aquí lo dejamos vale bueno y como siempre si os ha gustado pues suscribiros darle al like si le dais al no me gusta poner un comentario de por qué porque eso me ayuda a mejorar y que más bueno y todas las cosas que piden todos los que hacemos vídeos no de darle a la campanita para que te llegue el aviso cuando publicamos un vídeo nuevo etcétera voy a hacer constancia ahora voy a sacar vídeos con frecuencia y a ver qué tal va también he puesto bueno un paypalme para quien quiera pagarme un café o una cervecilla por aquello de agradecer el esfuerzo pues ahí bienvenido sea ya me lo tomaré a su gusto vale y nada más aquí lo dejamos